Mi querido Ricardo Astudillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte siempre. Muy bien, gracias Luis Gabriel, igualmente muy contento de estar aquí contigo. Oye, estoy diciendo recuento, que 20 entrevistas, 30 entrevistas en los últimos 20 años, ¿no? ¿Qué más podemos preguntarte que no sepamos, mi querido Ricardo? Bueno, muchas cosas porque cada día hay que innovarse y hay que estar pensando en nuevos proyectos. Oye, te decía antes de entrar aquí a la entrevista, que hoy de los políticos eres como el decano, ¿no? De la gente que más ha durado en un cargo político y le sabes mucho, no todo nos lo cuentas, por supuesto, pero le sabes mucho al tema de la política queretana. Bueno, pues yo creo que sí soy de los que tienen más tiempo en los cargos, eso me lo han dicho muchos amigos y no tan amigos. Pero pues es parte de lo que nos gusta, nos apasiona, que es la política en nuestro estado. A ver, es que cuando eres futbolista tienes un tiempo límite, cuando eres boxeador, cuando eres inclusive artista, galán, ¿no? Ya después te vuelves feo y ya no eres el galán. Es protagónico, ya después se van a papeles secundarios. Pero política, a ver, pocos son, y a nivel nacional, los que duran tantos años, ¿no? Al frente, tú eres el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, tienes una gran experiencia, has sido diputado local, regidor. Tres veces. Tres veces regidor. Dos veces regidor, tres veces diputado. ¿Local? Dos local, una federal, y ahora será la cuarta, con la diputación federal electo que soy. Puede haber sido cuatro veces diputado, dos veces regidor. Oye, y en esos 20 años ha cambiado mucho el escenario político, ¿no? Sí, ha cambiado mucho, ha habido nuevos actores, las mujeres han jugado un papel muy importante que no jugaban hace mucho tiempo, pero desde mi punto de vista, nosotros siempre hemos apostado a las mujeres, hemos tenido muchas mujeres diputadas locales, hemos impulsado nosotros la mayor cantidad de las candidaturas. Antes de que surgiera esta obligación en la propia ley electoral y la ley general de partidos políticos, nosotros ya apostábamos para que las mujeres pudieran ocupar los cargos y bueno, pues el resultado creo que nos ha favorecido. De hecho, el verde es Querétaro, digamos, promotor y precursor de las dirigentes de partido. Muchas mujeres estuvieron ahí en el verde ecologista de México, ¿no? Entonces, con toda injusta razón, pues el verde abandera esta propuesta. ¿Qué sigue, Ricardo? ¿Vas a tomar protesta en agosto, en septiembre? El 29 de agosto. El 29 de agosto. Tomamos protesta y el 1 de septiembre hacemos la primera sesión formal del Congreso de la Unión, lo que es el Senado, recién electo y toda la Cámara de Diputados. ¿Cuántos diputados por el verde ecologista de México hay? ¿Diputados federales? Hoy 74. 74. ¿De origen verde, verdad? La mayoría. Hay también mujeres y hombres que se adherieron de otros partidos. Está, por ejemplo, Herubiel Ávila. Ah, bueno, sí. Herubiel Ávila entra gracias a los votos del Partido Verde del Estado de Querétaro. Eso es algo increíble. A mí hay una anécdota ahí en donde no había mucha expectativa o confianza en el tema de la votación que pudiera tener o había especulación del Partido Verde en Querétaro porque Herubiel iba en la posición 2 de esta circunscripción. Ajá, sí, de la quinta. De la quinta. Y los votos que dio hoy el Partido Verde en el Estado, 76.000 votos, una votación histórica. Nunca habían tenido votantes, ¿verdad? Nunca habíamos tenido esta votación, no, claro que no. El 7% alcanzamos de voto directo porque llegamos a tener casi el 7% cuando había transferencia de votos y podías en los convenios de coalición, como sucede en otros estados, que te transfieren y te garantizan un mínimo porcentaje o máximo para cada partido cuando hace una coalición. La primera vez que sacamos esta votación directa de diputados federales, de diputados locales, y bueno, se traduce en hoy tener tres diputados locales asignados en el Congreso del Estado, un diputado federal, el que represento yo, 22 regidores. 22, también histórico, ¿no? Histórico, dos presidencias municipales, y bueno, dicen que nunca hay que hablar de los segundos lugares, pero estuvimos a punto de tener tres, perdimos por 60 y tantos votos el municipio de Arroyo Seco, en donde tenemos dos regidores, mujeres las dos, por cierto. Oye, Ricardo, te vas a ir a México, va a ser muy intenso tu trabajo, yo entiendo que eres de los hombres más cercanos a la dirigencia del Verde Ecologista, no sé, igual hasta, no sé si se haya definido todavía, pero hasta has sonado tú para dirigir la bancada en San Lázaro. ¿Qué sigue para Ricardo Astudillo, Querétaro, México, todo esto que está ocurriendo con el partido y la simpatía que ha tenido y ha retomado con los ciudadanos? Mira, desde luego, Luis, es algo que para mí es un orgullo el que yo esté cerca de la dirigencia nacional del Partido Verde, me han tenido la confianza de poder dirigir aquí al partido desde hace muchos años, es la realidad, pero siempre con resultados, eso es algo que me gusta siempre aclarar en mis entrevistas, como las que tú me haces, que te dejas que nosotros nos traemos. Nada es de gratis, en el Partido Verde es muy claro, cumples con los resultados, con las metas, las superas, sigues trabajando y procesando como sucede en muchos estados del país, a diferencia de muchos partidos que solamente se dedican a cambiar sus dirigencias, sus grupos, sus tribus, ya vemos a un PRD completamente deshecho precisamente por toda la pugna que hay. Al interior, estamos muy cercanos a la dirigencia. ¿Qué sigue? Lo primero que yo veo en mis compromisos que tengo políticos con el Estado es cumplirle a San Juan del Río y a Mialco. ¿Por qué? Me tocó la fortuna, ayer lo dije en una reunión que tuve junto con el doctor Santiago Nieto y la senadora electa Beatriz Robles, que no lo conseguí yo solo. Lo conseguimos todos los que formamos parte de este proyecto de la Cuarta Transformación. La 4T ya puso un pie en Querétaro, pero voy a hablar en el caso propio. Ya puso un pie en San Juan del Río. Nosotros sacamos en San Juan 73 mil votos. Hoy la presidencia municipal se está peleando en una impugnación y sacaron 55 mil votos. Le sacamos casi 20 mil votos al alcalde actual, Roberto Cabrera. Nosotros, San Juan del Río, creyó en el proyecto de la Cuarta Transformación y que me tocó encabezar como Ricardo Astudillo. Sacamos nosotros 30 mil votos más del Senado de la República. Oye, y déjate de una cosa. Me da mucho gusto porque también esas voces, que son las menos, decían, Ricardo es plurí, solo no, no sabe hacer campaña. Y diste una gran lección en San Juan del Río, en el Distrito 2. Mira, fíjate, por ejemplo, la senadora electa por Querétaro, Lupita Murguía, en combinación con Agustín Durantes, sacaron 44 mil votos. ¿Casi los duplicas? Le sacamos 30 mil votos. Al igual que la fórmula del Senado de Morena. Ellos sacaron mil votos menos que la fórmula ganadora. Entonces, eso habla del compromiso que nosotros tenemos con San Juan del Río. Un San Juan del Río completamente diferente al que yo conocí hace 12 años, que también tuve la oportunidad de ser diputado federal. Soy el primer diputado federal que repite en ese distrito. En el segundo, sí. En el segundo distrito y, bueno, todo con lo que conlleva esos compromisos. ¿Cuáles son los compromisos a los que yo me comprometí con San Juan? El primero, que es una anécdota también de las que uno se guarda, ¿no? En mi debate en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi rival, mi contrincante, mi adversario, como le quieras llamar, porque aparte es amigo mío. Compañero en la cámara. Compañero y me llevo muy bien con él. Él me acusó ahí, delante de todos los estudiantes, que yo era un iluso. Que por favor pusiera y planteara cosas reales para San Juan del Río y que no engañara a la ciudadanía. Y me llamó mucho la atención. Le quedé viendo, dije, no sé si esté bromeando, si sea en serio. Y le contesté, como suelo hacerlo, con propuesta. Y él se refería al tema del tren rápido. Que tú pusiste primero que nadie. Fue mi campaña. Fue el eje de mi campaña. Me decían el diputado del tren. Me decían el diputado de los reales. Ya sabes, ahí me traían. Muchos a favor, muchos en contra. Y cuando hoy, en el estado de Querétaro, el gobernador Mauricio Curi se reúne en una reunión ya formal con la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta de México, en donde ya se ponen a proponer, analizar, en dónde van a ser las paradas del tren México-Querétaro, en el aeropuerto de San Juan del Río, ahí es donde dices, sabes qué, estamos haciendo las cosas bien y no estamos engañando a la gente. Esa propuesta, yo la venía trabajando desde hace un año con el equipo de la doctora Claudia en México, con el equipo que tenía todos los análisis para poderlo llevar a cabo y era una propuesta que venía a solucionar el problema que tuvimos o que tenemos en la montera 57. Sí, claro. Los candidatos de Acción Nacional, bueno, tan es así que mi adversario arrancó su campaña en la caseta de palmillas. Sí. Ellos, su estrategia inicial era... Carretera. Que se acabaran las obras, que las terminaran. Y esto va más allá de terminar una obra pública. Yo no he visto, no en los 20 años que llevo en la política, en toda mi vida que llevo como arquitecto, que una obra pública no se termine. Todas se terminan. Pueden tener atrasos, pueden tener anexos, puede haber ampliaciones, puede haber atípicos, pero nunca ha habido algo que no se termine. Entonces, ellos cambian su estrategia y también se suben al final de la campaña al tema del tren. Cuando nosotros ya habíamos arrancado, ya nos habíamos subido en el tren nosotros y ya la gente de San Juan, ya lo traía muy claro. Ahora que fui a San Juan ayer, porque soy muy respetuoso de los tiempos. Ahorita te platico de la reunión de ayer, que también fue algo histórico. Yo soy muy respetuoso y yo le dije a los ciudadanos de San Juan y a Mialco, déjenme tomar un protesta para realmente ya poder tener y tomar cartas en el asunto de lo que vamos a hacer, que estamos a menos de 15 días. Entonces, la gente se quedó muy clavada con el tema del tren y cuando lo anuncia ya la próxima presidenta de México, cuando se junta con el gobernador y esa es la agenda, pues es lo que a nosotros nos satisface. Ese va a ser uno de los principales compromisos que yo voy a hacer. Le voy a dar seguimiento, como lo dije en mi campaña, porque eso lo presenté el día uno en mi campaña para diputado federal, que le vamos a dar seguimiento a todo lo que es tramitología, todo lo que implica el desarrollo del proyecto ejecutivo, derechos de vía, rutas, inversión. Le vamos a dar seguimiento puntual desde la Cámara de Diputados y apoyar al 100% estos proyectos de los 18 mil kilómetros que están planteados a nivel nacional y uno de ellos es México-Querétaro y me va a dar mucha satisfacción que ojalá nos toque poder ver por lo menos la primer parte. Sí, subirnos, ¿no? Subirnos al tren. Después de ver a muchos de los que te dijeron que no se podía ver cómo están arriba ya del tren, ¿no? Sí, son los compromisos que yo, tú me preguntabas al inicio, ¿qué sigue? Empezar a cumplir lo que yo me comprometí con San Juan y con Emelio, y ahora con Querétaro y con el país. El tema del Banco del Agua, por ejemplo, también es un tema que vamos a poner sobre la mesa. Que lo traes desde hace años. Desde hace años. Mucho. Y otra vez mi adversario me desechó el proyecto de decreto de Banco del Agua en el estado de Querétaro. ¿Y ya lo volvieron a agarrar? Ya lo volví a presentar y lo voy a meter a nivel nacional. Y casi estoy seguro que va a ser un proyecto porque ya lo he presentado con el equipo de la próxima presidenta de México y creo que es un proyecto que puede tener mucha viabilidad porque es dinero para lo que hoy necesitan los municipios. Plantas de tratamiento, infraestructura hidráulica y la recuperación de las aguas superficiales. Hoy ya no podemos estar esperando que llueva y que no llueva para que se llenen las presas, bordo, ríos, lagos. Todo este esquema hábitat que necesitamos para que podamos resolver de forma integral el proyecto del agua. Entonces, son mis compromisos que tengo. Informar a la ciudadanía de los programas sociales que se van a llevar a cabo. También uno de los ejes que fue dentro de nuestra propuesta de campaña es lo que va a suceder cuando nosotros lleguemos. De que las mujeres que cumplen 60 años van a formar parte del nuevo programa de 60-64. De que los niños que estudian primaria puedan tener una beca permanente por niño, no por familia, para que puedan tener útiles, zapatos, uniformes, aportaciones a las escuelas, transporte y que nadie se quede sin estudiar. Eso es lo que sigue ahorita llegando. Y obviamente la gestión de recursos a la que yo me he comprometido, a la que sabemos hacer y es para lo que yo me inscribí a ser diputado federal por el segundo distrito para poder ayudar ya no solamente a los dos municipios, sino a todo el Estado. Finalmente, y tengo que preguntarte, tengo que hacerte esta pregunta, mi querido. Y aparte te digo estimado, creo, porque realmente tantos años de conocernos, mi querido Ricardo. Tengo que preguntarte, todo mundo anda ya viendo al 27. ¿Qué te dice a ti el 2027 y las aspiraciones? Cambio de gobernador, nuevas elecciones. ¿Qué te dice a ti este 2027? Porque vemos mucha gente que levanta la mano desde hace mucho tiempo la viene levantando la mano. Es válido, yo creo que es una inquietud, un sueño, un anhelo de todos los que nos dedicamos a la política que levanten la mano. Pero te voy a decir de forma sincera cómo lo veo yo. Sin duda muy atractivo. Obviamente, si tú eres una persona que crees que puedes hacer las cosas, suceden. Si te descartas desde antes, pues no vas a llegar al objetivo o a la meta. Para mí es muy atractivo pensar en el 2027, pero, como siempre hay un pero, lo primero que tenemos que hacer es demostrar que podemos tener esa capacidad para que la gente decida y defina quién quieren que sea, qué partido o qué coalición quien lo represente en el 2027. Esa es mi percepción que yo tengo hacia el 2027. Como bien lo dices, todavía no empezamos. Hay un compromiso muy grande, hay una expectativa de los que somos representantes de la Cuarta Transformación en Querétaro, que cumplamos, que estemos a la altura de las necesidades de la gente, que no fallemos y que realmente demostremos que podemos tener la capacidad para ocupar esos grandes espacios. No es cualquier cosa. Yo sería irresponsable de mi parte decir, sí, yo también levanto la mano. No, no estamos levantando la mano para entrar a un salón contigo, no estamos levantando la mano para ir a una función de teatro. Para levantar la mano necesitas tener la solvencia de trabajo, la responsabilidad, el apoyo y el respaldo del pueblo y de la gente que quiera que realmente estés ahí en esa lista, porque si no, nos vamos a convertir en una burla, nos vamos a convertir en un circo estos próximos tres años y no podemos desconcentrarnos de lo principal, que es el beneficio del Estado de Querétaro. Muchísimas gracias, como siempre he dicho. Gracias.